Que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Gracias por ver el video. Mucho cuidado mi compañero, no se propase, sea más prudente, porque este público aquí presente a usted lo tienen por buen versero, no se demuestre tan altanero de un buen ejemplo de trovador. Si de sus versos usted es autor, demuestre mi algo, no se embarañe, no de motivo a que lo regañe, que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Música Usted conmigo no la va a hacer, recapacite mejor y piense. Y si no quiere que lo avergüenza decentemente sin ofender, porque se vino a comprometer si usted no tiñe ni da color, lo que si tiene es mucho valor, me causa muina por su imprudencia, porque no entiende su decadencia. Que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Música Mansilla sobre de este tablado, por esta vez no va a dar el kilo, contésteme algo por el estilo, no se me vaya a quedar callado. Y si es que viene muy preparado, le dará vivas mi superior, cuánto se me hace que es hablador, al que habla mucho no se le entiende, si quiere entrarle de usted depende. Que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Música 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 Voy a decirle lo que merece, pues que lo mande a cuidar ovejas. Le voy a decirle lo que no se leen a cuidar, le voy a dar un salón de orejas, valiera más que no se atraviese, traigo otros versos por si se ofrece, por esta vez me va a hacer favor. Mucho cuidado mi superior, estando en esta contradicción, debe tener mucha precaución. Que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Música 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 Para mí aquel que se jala el cuello, por su ignorancia lo felicito, yo considero voy pa' viejito, soy de buen filo, nunca me amello, y al que me lase lo descabello, siempre desecho todo temor. Música Si usted es un poeta comprendedor, si usted es un poeta comprendedor, y hay un respeto por esta noche, no demotivo a que lo reproche. Que comprendiera sería mejor, aunque se crea mucha medicina, si no conoce la disciplina, mejor aplaque ese cantador. Música Música Pa' que me pica la cresta, celso le digo al cabrón. Música Si es que ahora viene a trobar, contésteme una como esta. Música 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 Oiga, celso probador, hoy de nuevo enfrente estamos, que cada vez que topamos, das lástima cantador, te veo como un inferior. Música Detestiga está la fiesta, yo sé que algo se detesta, el pueblo está cerciorado, colega sobre el tablado, pa' que me pica la cresta. Música 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 Música